¡Hola! ¿Qué tal amigos míos? Estamos aquí en el último episodio de Resident Evil 2, capítulo número 15 Y aquí es donde no sabemos qué pitos hacer Es que creo que el cuchillo no me va a servir para nada, no mames Y la pólvora tampoco, pero lo que quiero ver es si es todos los objetos que me dan O en los siguientes vagones, va a haber Sí, son todos los objetos No, nope, pues entonces deja esto Y llévate... Llévate cuchillos En una cegadora O en otro cuchillo Porque si es todo lo que hay Va a estar manchado, güey Este, a ver, Klairs La Klairs Modo estándar ¿Cuántas horas me aventé? Creo que no me dice, me lo va a decir hasta el final, ¿verdad? Bueno, ni pecs ¡Vámonos, Klairs! Esto se va a poner choncho Che, Leon, ven a ayudarme, culero Es que es un pedo esa pincha ¡Uy, viene Birkins! Ya cálmate, Birkins No mames, que por qué te tardas tanto en cargar, culera Espérate, no Este... Acceso rápido Acá está Dispara más lento, pero Ya no veo más, este... Ojos ¿Qué, pitos? ¿Ya me encerró? ¡Boma, perro! ¡Boma, perro! ¡Boma! ¡Bue, se me está acercando mucho este cabrón! ¿Qué pedo? Pero no mames, no me dejo hacer nada ¿Qué pitos pasó? ¡Bierda, güey! ¿Pero qué tengo que hacer? A ver, ahorita me van a decir seguramente No mames, lo ataqué con todo lo que tenía, güey Ten cuidado con lo ataque desde arriba Es que en este lugar seguro tumba y antes de que preparas tu ataque Pero pues no mames, cabrón Pues lo ataqué con todo lo que tenía Acceso rápido Lo que sí que no me traje... Es que qué pendejo, no traigo balas de estas, güey Pues deja los cuchillos, porque la verdad de los cuchillos siento que... Pues se me hace raro que me den cuchillos A ver, munición de pistola 60 La nueva cejadora tampoco me se guiñó Bueno, sí tiene ojos, pero no creo que le hagan daño Y ahora sí, acceso rápido Arriba A ver pues, virgins ¿Una madriza o qué, perro? A ver, perro, dale Ese juego ya lo cerró, eh Empiezo a creer que hay que meterle granadas Si, si le afectan un chingo las granadas, eh Con la potenciada, güey They gonna lose that car ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!